Tanto tiempo disfrutamos este amor No hay más agua se ha acercado tanto así Ella guarda tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si quiero dar mi presencia en mi vida Es una salida que me abrazar sin comenzar Canta bien y obedí que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser dueña Por nada yo no sé bajar Gracias por ver el video